UALINOS en la plataforma es un metaverso gamificado desde donde transformamos digitalmente la educación y la formación, dando todos los beneficios que ofrece esa parte lúdica junto a la parte educativa. El objetivo es tener al alumno mucho más motivado, mucho más centrado, que haga foco exactamente en esos contenidos que nosotros deseamos que aprenda y sobre todo tener esa experiencia inmersiva que le hace mucho más atractiva esa experiencia del aprender. Desde Jugalino no solamente trabajamos gamificación a nivel educativo sino que también vemos que hay procesos empresariales que cada vez están siendo más gamificados y es una línea en la cual estamos también apostando para poder tener una diversificación de negocio que nos permita poder llevar esa parte lúdica, esa parte competitiva, esa parte en la cual tú aprendes cómo vas avanzando paso a paso a un entorno tanto educativo como empresarial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.